La primera presentación de la Comisión de Discusión Bajión de la Comisión de la Universidad, nos diríamos ahora. Buenos días a todos, a ustedes por permitirnos presentarnos a ustedes. En la presentación de la Universidad Bajión de la Comisión de la Universidad, debemos agradecerles que nos permitían ser parte de este evento. Queremos aprovechar este espacio para visitar a todos los participantes, a los que vienen a una conferencia, a los participantes del Primo de Innovación de Tecnología, y también a los que participan en la Universidad Bajión de 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 la Universidad Bajía. Así también a todos los involucrados en la colaboración de este evento, ya que desde ellos estamos aquí presentes. Desde nuestra perspectiva, ustedes están atacando tres puntos muy importantes para el desarrollo y sobrevivencia de cualquier empresa o institución. El primero es aumentar la generación de economías de conocimiento. El segundo es el desarrollo de una cultura de innovación tecnológica. Y el tercero es un uso eficiente de los recursos. En este punto nos gusta hacer énfasis en los recursos eléctricos, energéticos, que toda empresa e institución, sin importar su tamaño o forma, deben utilizar. El día de hoy, distintas empresas y instituciones reciben un reconocimiento por su trabajo y su esfuerzo en mejorar la forma en que se utiliza y consume la energía dentro de los áreas del trabajo. Estas empresas se han dado la tarea de mejorar su competitividad y mejorar su eficiencia y por esto se han ganado un reconocimiento. A las empresas y instituciones que han ganado un premio o un incentivo, los felicitamos, esperamos que su trabajo y su impulso no se detengan y sigan en la búsqueda de nuevas áreas de oportunidad. Así también, damos a todos que sigan participando a generar ahorros, tanto para ustedes como sus instituciones. Y siguiendo esa línea de ideas de nuestra parte, si nos lo permiten, podemos orientarlos en mejorar su eficiencia energética. Les comento que en lo que va del año, en el estado de Guanajuato, hemos visitado más de 450 empresas y hemos realizado más de 250 diagnósticos energéticos. Todo esto con el objetivo de buscar siempre áreas de oportunidad para que nuestros clientes mejoren la forma en que se utiliza la energía. Y bueno, gracias a esto, como empresa hemos sido partícipes del trabajo además de distribuir con los ciertos celulares, todos. Todo esto es un servicio gratuito que ofrecemos a nuestros clientes conectados en media dirección. Y sin importar si es una empresa, la institución, o el tamaño, o la forma, nos invitamos a hacer uso de estos servicios. Y a por último, bueno, quiero reiterar las felicitaciones de parte de todos nosotros, a los que participan el día de hoy, y van a estar participando el día de mañana. Y también a todas aquellas personas que han decidido iniciar un proyecto para mejorar su eficiencia energética o mejorar su efectividad. Muchas gracias y nuevamente felicidades a todos. Gracias.